Música 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 A ti, y las pruebas, aguantar las palabras que hayan para mí Como prueba, el perdón, el sin pensar y el sin sentido te di Y las pruebas, aguantar las palabras que hayan para mí Como prueba, el perdón, el sin pensar y el sin sentido te di En un libro, los dioses escribieron Música Sin tu amor estoy perdido Música Música Y mi alma ya por ti Música Si te fuiste de mi lado Música Fues para hacerme sufrir Música Mi corazón si te quieres Música 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 que nos pide mucho, nos mande sus bendiciones y amigos nuestros, señora las pongas por favor y que se oyen un poquito más amigos nuestros, definitivamente esta noche la vamos a pasar, pero súper en grande sí, ok, un momentito vamos a enviar saludos después para la gente que hizo posible nuestra participación musical, amigos nuestros pues a lo que venimos llegando y prendiendo lumbre vamos a bailar, vamos a darle nombre al piso y esto se llama María Isabel somos sus amigos de Miramar ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para ella. Todos nacimos de una mujer. Y yo digo que la mujer es como un pedacito de cielo que Dios puso en la tierra para beneficio de sus hijos, que nos queríamos mucho. Bueno, pues amigos nuestros, dispomos a disfrutar el siguiente número musical. Promociones y producciones, si siempre incluiden, saludos. Y amigos nuestros, después de una gran y muy bien recuerdo, esto consagró en el gusto musical de México a sus amigos del Grupo Mirabal. ¡Aquí está aquel inmenso amor! 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 Dice aquí el amigo, quiero que nos entierren juntos, pero vamos a complacer, aunque no me gusta el título, yo quiero ver otro mundial por lo menos. Aquí está el amigo el paisano de Pinoteca Nacional Oaxaca, vino a solicitar este tema, se llama que nos entierren juntos, salganos en el equipo, ¡vámonos! Música El encuentro de la vida es una tonta, pela la roda y cerro mora, ¡vámonos! Si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Y allá en el grito Pues debemos que adorar Pero si quieren Todos En la misma boca Y de ser Por si En el mismo favor Desde los 20 a 20 Para dar A suerte Y de tener La mente En la respuesta Cuando se acuerda Ay, ay, ay Si Dejamos De pedir Que no se quiere Con los dos En la misma boca Y de ser Por si En el mismo En la misma boca Y de ser Por si En la misma boca Dejá de liberar Y de ser En la misma boca Bueno, nos informa nuestro camarógrafo muy especial, que están sintonizando la hermana República de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, también Panamá y también Sudamérica, nos están sintonizando en vivo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y también Iztapalapa. Perdón, perdón, aquí el amigo tiene una lágrima y un recuerdo, ese es del Acapulco Copicán, amigo, ahora se crea, vamos a complacer, que esfuerzo hizo tan grande, desde allá venía hasta acá, y que no lo complascamos como no, amigos nuestros, señoras y señores, esta es nuestra tarjeta de presentación, damas y caballeros, 1976, gracias a este tema, aprendimos a usar zapatos y a comer con cubiertos, aquí está el núcleo grande, dale, intentad en más columna que el teclado, ¿no? Con la gente, con madre, con madre, ahí está, ahí está, aquí está, una lágrima y un recuerdo para todos los ciudadanos, con el amor de mi hermano, ¡vámonos! 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 Y ahora no me alejé Pero no me puede vivir No te amo, no te amo No te amas, no te amo No te amas, no te amas No te amas, no te amas Me gusta traicioner, bella infancia, mujer. En mí, te quiero. Y ahora no me alejé. Ya no me puedo en vivir. Con tu amor, sé por qué. Que tú hiciste tener una lágrima rodosa. Con mi triste mejilla. Y el recuerdo de tu amor. Te haces unir a mi vida. Una lágrima y el recuerdo. Te haces unir a mi vida. En esa época, yo me acuerdo perfectamente bien que yo iba en cuarto año grupo C. Porque en el grupo C, era por los más burritos que no le podíamos a la escuela. Cuarto B, los que más o menos le podían a las clases y demás. Y en cuarto año grupo A, puros maricones. Esto lo digo con mucho orgullo. Fuimos el primer grupo mexicano que vendió más de mil discos en menos de una hora. Porque todos los compramos nosotros. Vuelos. Bueno, pues ahí está el paisano. Allá de Pinotepa, Nacional Oaxaca. Qué feo eres paisano. Vamos a comprobar. A ver, levante la mano los paisanos que vienen desde Oaxaca o que viven por acá. Mira cuánto paisano. Como cuatro. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Por el frío, por el frío no hay. El frío, por el frío, por el frío. Vuelos. Vuelos. Adiós, compadre. Está bien. Escúntate. Suena, sí. El frío, me voy a ganar. Vuelos. Éxen, la luz era ya. No ha sido, ni una vez lo quería. No quiero que comprendas mi cariño, que comprendas mi cariño, por mi nada que pueda No quiero que siempre nos comprendas, y que también me digas la verdad Siempre te conté de más memoria, pero tú eres mi hija, a ti quiero de verdad Ay amor, sonrías Siempre te hablo con croqueza, y siempre te digo la verdad Tú eres el amor de mis amores, el amor de mis amores, la verdad que te quiero Pues siempre nos comprendamos, y que también me digas la verdad Ven tú, que no vas, a ti te quiero, que no vas, a ti te quiero, que soy tuyo Que no vas, a ti te quiero, que no vas, a ti te quiero, que no vas, a ti te quiero, que soy tuyo Te juro, que no vas, a ti te quiero, que no vas, a ti te quiero, que soy tuyo Pues ahí está la complacencia musical, usted solicitó este tema, nosotros le complacemos Pues amigos nuestros, si es costumbre aquí en el grupo Miramar Dedicarles el siguiente tema, a todos los solteros que vinieron a la fiesta A ver, levanten la mano, únicamente los solteros Los solteros que no se han bañado Eso, ahí se ve Hay mucho ambiente, mucha alegría Amigos nuestros, vamos a continuar con todos ustedes No sin antes, enviar un saludo muy especial para mi amigo Vicente Iturbide El chavo tremendo de Acatrán, Dios sabe Vamos a bailar, venganos, vámonos, vamos, Miramar La verdad es que mi vida dejo, tu amor te da, no quiero Pero a ti, te falta poco, si tu amor, mi alma no eres Con tus besos, pero a ti, te falta poco, tú ya sabes, yo sin ti no digo Tu amor, que estás perdido, tus besos, yo siempre he querido Y ya, te sueño por tu Ridad, de si lo soy Ya sabes, que te quiero, que nos te amo, que es mi amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, vamos a darle fuerte el aplauso a todas las damitas, gracias un pedacito del cielo y la tierra. Bueno, pues amigos nuestros, nosotros estamos dando paso a un tema más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué les parece si usted está quedando bien con alguna vecina, amiga, novia, lo que traiga? Díganle un tema complejo, díganle amor mío. En este mundo tan insensato y tan inclemente, donde hay tanta traición y tanta maldad, no sé si te amaré bien, no sé si te amaré mal, pero no pierdo la esperanza de comer en ese tamaño, que bonito, que bonito, que bonito, dime, 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 dime. Amigos, para la vio que es olijito, que le falta un clavo, ahí está la ferretería, esto se llama le falta, un clavo a mi cruz, vámonos a la pista. Saludos al compadre de Reburgo Alcocer, amiguitos. Gracias. 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 amándose por favor, para que éstame mi pena. Quiero morirme de amor, porque esa muerte es muy buena. Y aquí estoy crucificado por tratar de desilusión. Solo me hace falta un lado en mitad del corazón. Y aquí estoy crucificado por la vida. Y aquí estoy crucificado por tanto desilusión. Solo me hace falta un lado en mitad del corazón. Y aquí estoy crucificado por la vida. Una de tantas, porque son varias. ¿No? Una canción. Bueno, pues aquí está lo que solicitó el amigo que me vive. Se llama precisamente Ophelia. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La noche y yo le están A la mesa y a tu alma Y una luna de ilumina De tristeza y de creda Esperando que empiece a poder De mi vida y de gran Señor Y de cada corazón Y reunirme con mi amor 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 Y reunirme con mi amor